En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya, 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 aleluya. Acojan con docilidad la Palabra que ha sido injertada en ustedes y es capaz de salvar sus vidas. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús propuso otra parábola al gentío. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, su enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. Cuando empezaba a verdear y se formaba la espiga, apareció también la cizaña. Entonces fueron los criados a decirle al amo. Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde salió la cizaña? Él les dijo, un enemigo lo ha hecho. Los criados le preguntaron, ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les respondió, no. Que al recoger la cizaña, pueden arrancar también el trigo. Déjenlos crecer juntos hasta la ciega. Y cuando llegue la ciega, diré a los cegadores, arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla. Y el trigo, almacénenlo en mi granero. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Hoy nos viene de esas parábolas en que Cristo nos habla de esa convivencia del bien con el mal. Quisiera hacer primero una aclaratoria grande. Dios es bueno. Fíjense que se siembra primero el trigo y después llega el enemigo y siembra la cizaña. El mal es una ausencia de bien. El mal es un defecto. Al no ver bien, al no estar Dios presente, o al dejar nosotros fuera Dios, es cuando damos espacio a que el mal pueda estar presente en nuestra vida. Pero aquí Cristo es muy claro y eso tengámoslo muy escrito en el corazón. Porque entiendo que en un momento de dificultad, en un momento de duda, podamos preguntarnos, bueno, ¿y dónde está Dios? ¿Y por qué se permite esto malo? ¿Por qué está pasando esto malo? Recordemos que el mal es ausencia de bien. Explicado esto, que no es fácil, sé que la teoría es muy rápida y no es fácil entenderlo, veámoslo cómo lo dice Cristo. Fue sembrado el trigo, también llega el enemigo, mete un poquito de mal. Nosotros advertimos ese mal que puede haber a nuestro alrededor, pero Cristo aquí dice algo y es importante, cuando quieren arrancar ese mal, no es que Cristo deja y Dios deja que el mal avance, el mal está ahí. Pero Dios invita que lo bueno, cuidemos lo bueno y protejamos lo bueno. Y lo bueno sigue creciendo, lo bueno sigue avanzando, el mal está ahí. El mal no afecta a lo bueno, en primera instancia. El mal no deja que lo bueno crezca, lo bueno va a seguir creciendo. Y lo bueno, que tú y yo podemos hacer, se sigue propagando en medio de nuestra sociedad, donde también vemos esa convivencia con el mal. Pero no perdamos la esperanza de que llegara ese momento, y que llegue ese momento, en que cuando el bien está bien afianzado, el mal queda a un lado, y es amarrado y es tirado al fuego, y es eliminado ese mal. Fijémonos nosotros en afianzar todo lo bueno que podemos hacer en nuestra vida. San Pablo nos lo decía, nuestra vida no se reduce solamente en evitar lo malo, sino en el hacer todo el bien que podamos. Y esa es nuestra vida. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar y lo que nosotros tenemos que hacer. Buscar hacer todo el bien posible. No solamente evitar lo malo, sino todo el bien posible. Ahora que estamos cerrando una semana, recoge esos frutos buenos. Verás que durante la semana a lo mejor hubo unas cosas que no estuvieron tan bien, algunas cosas que no salieron tan bien. Bueno, fíjate en todo lo bueno que hubo. Enmienda aquello malo que pudo haber habido, pero que eso bueno te inspire a salir adelante, que eso bueno te inspire a seguir creciendo, que eso bueno te inspire a seguir siendo ese hombre y esa mujer que Dios quiere que tú seas. Pan transformado en el cuerpo de Cristo, vino transformado en la sangre del Señor. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santuario. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Eucaristía del Señor. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Oh, gran invento de Cristo sabio y bueno, para alimentarnos con su sangre y con su cuerpo. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompaña siempre. Amén. Nombre dulcísimo, senda de flores, tú eres refugio de pecadores. Los toros angélicos, tierra, alma mía, cantan con júbilo, ave, ave María.